A pocas horas de que comiencen las primarias presidenciales, Claudio Orrego decidió dar el par a algunos último batatazo. El candidato de la democracia cristiana declaró en nuestro medio asociado La Tercera, que si Michelle Bachelet hubiera querido renovación política, no habría regresado a Chile. Acederaciones que en el Partido Socialista y el PPD rechazaron rotundamente. Cuidado con las escaramuzas finales. No fue afortunada la frase de Orrego en cuanto a colocar en blanco y negro, yo soy la renovación y otra persona no lo es. Creemos que el nerviosismo de los candidatos en las vísperas no deben llevar a generar fisuras ni climas de hostilidad artificiales, como de pronto se pretende crear, que en nada ayudan a la voluntad que el propio Orrego ha dicho reiteradas veces, de sumarse a la mayoría, de contribuir en el programa. La gente fue la que pidió que ella dejara a Naciones Unidas y que se vuelva a Chile para ser candidata. Es la única que no ha sido autoproclamada. Y la renovación, reitero, la deciden los ciudadanos. En la democracia cristiana tienen otra interpretación de los dichos de su candidato, aunque también aprovecharon de enviarle un mensaje a Bachelet en el día previo a la elección. Lo que está mandándole es un mensaje a Sebastián Piñera, que no vuelva en cuatro años más, que para allá va el actual presidente, no se está repetiendo el plato. Lo que sí me parece que Michelle Bachelet, si es la ganadora, lo que tiene que considerar es que sin la democracia cristiana no tendrá gobierno, no tendrá parlamento y por lo tanto vamos a tener mucho que decir a partir del lunes. Una última controversia al interior del pacto Nueva Mayoría, según personeros de la concertación, no cambian los planes de unidad, ya que fue el mismo rego que señaló que se necesitan mutuamente. Beatriz Apud, CNN Chile.